Pensando en la familia y la sana convivencia, a través del deporte y la recreación, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboni, entregó a la comunidad las obras 100% ejecutadas de polideportivo en los barrios Sesquicentenario, San Cayetano, La Cosecha y Monte Claro. Son espacios, unos nuevos y otros que se mejoraron, cerramientos con camerinos, con mejorar lo que es existente y estas instalaciones deportivas es muy bueno porque aquí se tiene que apropiar la comunidad, los jóvenes, los niños, los adultos, todo tiene que apropiarse para que utilicen bien su tiempo libre y al final esto es convivencia, al final esto es amistad, al final esto es disciplina porque vienen a practicar deporte. Yo creo que lo que el municipio ha venido desarrollando y lo que se ha hecho es una inversión muy buena y yo creo que es una cosa que no se ha visto nunca en la historia en Palmira y que la administración está haciendo es una obra muy buena. Que siga haciendo gestiones como estas para que la comunidad salga adelante. Está muy bien lo que se está haciendo porque prácticamente aquí no tenía la comunidad, los niños, dónde venir a jugar o algo así, de todas maneras está muy bien lo que se viene haciendo. La comunidad destacó el trabajo que desarrolló la administración municipal. Eso es positivo porque eso es lo que nosotros queremos, espacios públicos para los jóvenes y para los niños para poder empezarlos a sacar de lo que él mismo decía, de las drogas y de los problemas que nos están presentando que de verdad que nos están embotellando la vida. Estos barrios tienen unas zonas verdes donde construir polideportivos, esos polideportivos son los que necesitan nuestra juventud para evitar que ellos tomen otro rumbo, otros destinos. Excelente gestión la del alcalde de Samoni. Con la deconstrucción de camerinos para los deportistas que vienen a practicar acá fútbol, el encerramiento de la cancha de fútbol también en malla y muros, igualmente la cancha múltiple que se le cambió todo el enmayado. Hay que seguir invirtiendo en estas instalaciones deportivas. Por petición de la comunidad, el mandatario se comprometió en mejorar la iluminación y la seguridad de las zonas deportivas para que los ciudadanos se sientan seguros y puedan aprovechar al máximo los espacios que se realizaron pensando en unificar a las comunidades en torno a la sana convivencia. Palmira, con inversión social, construimos paz.